¡Mucha gracias Bluquita, muchas gracias Bluquita! ¡Por volver a estudiante, por dar ganado primero! ¡Por la libertadón, con la gente de acero! ¡Con la gente de acero! ¡Mucha gracias Bluquita, muchas gracias Bluquita! ¡Mucha gracias Bluquita, muchas gracias Bluquita! ¡Miren, miren qué locura! ¡Miren, miren qué emoción! ¡Era la famosa bruja que volvá a estudiarse cuando haces campeón! ¡Miren, miren qué locura! ¡Miren, miren qué emoción!